Me voy a mutear también. Muy bien. Bueno, la ola ya apareció el cartelito rojo que nos dice en vivo, o sea que pareciera que hemos empezado a transmitir luego de haber acomodado nuestros aparatos que se nos hicieron un poquito escurridizos hoy, pero aquí estamos. Bueno, gente linda, quienes se vayan sumando, sería bonito quien esté por ahí que nos comenten si nos escuchan bien, si nos ven bien, para saber que estamos hablando con alguien más ahí detrás de escena, no solamente con nosotros. Bueno, recuerden que somos, para quienes se conectan por primera vez, es un canal que tiene como misión compartir información que ayude a tu despertar de conciencia, que ayude a tu evolución, que ayude a tu bienestar, que nos compartimos cosas que desde nuestras propias experiencias nos han ayudado a ir modificando nuestra realidad. Y en este espacio en particular, hola, chicas, ahí empezaron a entrar. Tere desde México, Cristina desde España, Susana, bueno, ahí vamos. Empieza a sumarse gente de distintos lugares del mundo. En este espacio que le hemos dado por nombre Camino Evolutivo, es donde invitamos a hermosos hermanos del mundo que dedicaron su vida a compartir un cambio. En este caso tenemos el inmenso placer de recibir a don Venturian Arana, que es un ser muy amado por nosotros y que para nosotros es un honor tenerte aquí. Bienvenido, Venturian, a Somos. Gracias, gracias, Sandra. Yo estoy feliz, muy contento de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Y en este espacio lo que hacemos es meternos en el detrás de escena, ¿no? Es lo que le comentaba Venturian, tenemos el sentir de que a veces la gente que nos ve un poco más en las pantallas cree que dejamos de tener una vida normal, ¿no? Esa vida que también nos ha hecho pasar por distintas experiencias, que hubo algo en nuestra vida que hizo que nos detuviéramos a mirar qué podíamos hacer distinto, pero que en nuestro cotidiano seguimos trabajando profundamente en lo que no es nuestra maestría, que es nuestra propia evolución. Y de ahí más compartimos todo lo que en ese caminar hemos hecho. Ni más ni menos, Venturian es el creador del medio Todo Sama, que es muy revolucionario, que tiene muchos años en este trabajo. Pero hoy, Venturian, queremos que nos cuente cómo fue tu vida antes de que vos dijeras, esto debería ser distinto. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué vivencias tuviste? ¡Guau! ¡Guau! La pregunta es tremenda, Sandra. Yo ahora te puedo decir que mi vida era un infierno, punto. Pero cuando estás en el infierno muchas veces no te das cuenta y crees que aquello que estás viviendo es normal, sobre todo cuando eres niño. Cuando eres niño y sufres consecuencias de estar en una familia toda llena de gente muy loca, ¿sabes? Y muy primitiva en ciertos aspectos donde la educación se hacía todavía, ¿sabes? Con castigos y a golpes y cosas así. Bueno, te están dando de hostias por todos lados y tú crees que es normal. Porque ¿con qué lo comparas? Es cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que las cosas podían haber sido de otra manera. Y bueno, la juventud, también una juventud muy, muy complicada, con muchos problemas de todo tipo. O sea, un infierno porque me pasaba la vida enfadado. Yo estaba tremendamente enfadado con Dios. Estaba enfadado con Dios. Primero, no creía en Dios. Pero no creyendo en Él, estaba enfadado con Él. Porque si no, ¿con quién más me podía yo enfadar? Me había ya enfadado con los maestros, con los padres, con los amigos. Estaba enfadado con la policía, con el ejército, con el presidente, con los médicos. Estaba enfadado con todo lo que existía. Y por lo tanto, al final, cuando ya no te queda nadie más, pues te vas con Dios y te enfadas con Él, ¿no? Entonces, bueno, fue una vida enfadada, una vida con mucho resentimiento, con mucha rabia, pero que yo presentía que era normal. Porque era lo que había a mi alrededor. La gente, lo que yo ahora llamo la caja, la gente que está en esa cajita, tan alejada. Mira, yo siempre lo explico como si fuera un edificio. Y cuando llegas a tu plan evolutivo, llegas al sótano del edificio. Todos pasamos por el sótano. El sótano está húmedo, está oscuro, no hay ventanas, hay ratitas, ratotas. Es horrible. Es horrible, pero es lo único que conocemos. Y entonces, tenemos todos los chakras cerrados y vivimos desde un punto de vista muy primitivo, muy de reacción del inconsciente. Es decir, sin el uso de la conciencia y vamos peleándonos con todo. Sufrimos enfermedades, tenemos miedo a la muerte. O sea, vivimos una vida, pues, donde todo es peligro. Y aunque haya gente que ya están en el primero, segundo, tercer piso y te digan que es maravilloso, que en el segundo piso hay unas ventanas, que entra el sol y tal, tú no entiendes ni siquiera el concepto de ventana porque no está en tu realidad. Estás en el sótano. Estás en el sótano. Vas a ver un partido de fútbol y le pegas a quien sea. El primero que tengas al lado, aunque vaya contigo con el mismo equipo, le pegas. ¿Me entiendes? Porque todo lo que es, eres un depredador, eres chakra uno, eres simplemente, pues, agresividad. Luego, con el tiempo, como parte del sistema evolutivo, pasas ya al primer piso, por decirte algo. Ya ves que hay una puerta y ya ves que entre sale gente, que hay un ascensor, que parece ser que hay otros pisos más arriba y te dicen cosas muy raras, pero no los puedes visualizar porque lo que te dicen no está en tu realidad. Pero tú sigues con tu paso evolutivo. Y ya llegas al primer piso y ya empiezas a ver el sol. Luego vas al segundo piso y ya ves que hay nubes, que hay pajaritos. Y bueno, la idea es que vas subiendo en estos niveles de conciencia. Cada vez mejor, cada vez tu vida es mejor, cada vez te relacionas con el mundo desde el amor. Ya no estás enfadado con nadie, estás feliz, estás contento, todo te va bien, tienes abundancia. O sea, tu vida entera ha cambiado y ahora te toca ayudar a los que están en los pisos de abajo a que suban a los pisos superiores. Y eso es tan maravillosa la forma que resumís y tan simple que lo haces como porque es muy visible lo que estás diciendo. Entonces hace que uno entre en un estadio de comprensión distinto. En esos pasos que vos empezaste a dar de salir del sótaro y entrar a planta baja o al primer piso, ¿vos sentiste que hubo en tu vida algo que detonó como un punto de inflexión? O sea, hubo una crisis profunda, hubo dentro de todo ese enojo que vos tenías, porque si nos ponemos a observar o decimos el enojo puede ser de no comprendo todo esto, la vida no puede ser esto, ¿no? Ahora, ¿hubo algo que hizo un detonante como para que vos te detuvieras saber de que podía haber otros pisos o simplemente sucedió de información que te iba llegando? Es muy mecánico lo que me ocurrió a mí. No es así como, ay, qué espiritual, se le apareció no sé qué y le hablaron. No, no, yo iba caminando por Londres, yo vivía en esa época en Londres, era fotógrafo, tipo común y corriente, y caminando por un parque un poquito así lejos, como a unos 50 metros, vi un grupo de gente que estaban haciendo unos movimientos en el aire que me parecieron lo más hermoso que había visto en mi vida. Y me quedé así. Y cuando ya terminaron y se estaban agarrando sus cosas, me acerqué y le pregunté a una chica que qué habían hecho, qué era eso, qué estaba ocurriendo, y me dijo que era Tai Chi. Tai Chi. Yo dije, ¿Tai qué? ¿Tai qué? No, no, Tai Chi. ¿Qué carajo será eso? ¿Será, no sé, una danza, un baile, serán de una coreografía, a lo mejor pertenecen a algún grupo musical? No tenía ni idea. Se me quedó en la cabeza. Y entonces empecé a averiguar. Y ya empecé a entender que había esto que se llamaba Tai Chi. Y entonces me obsesioné con que quería estudiarlo. Y fui aquí, fui allá, me apunté, me desapunté, y no había manera. Siempre había algo que no me lo permitía. Pero yo seguía, 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 seguía. Y finalmente me fui a vivir a Barcelona, conseguí un sitio donde enseñaban Tai Chi, me puse a moverme como se movían los demás, sin saber ni lo que hacía, no tenía ni idea. Pero, no sé, sentí que me salía de mi, ¿cómo te diría yo?, de mi línea temporal y me iba a otra línea temporal. Y cuando entré en este nuevo cuerpo, en esta, digamos, nueva línea temporal, dije, bueno, no dije nada, simplemente entré y a los dos meses o tres meses, yo creo más o menos, a los dos, tres meses de empezar a practicarlo, la maestra me dijo que diera las clases yo. O sea, fue como si ya hubiera yo sabido. Como si hubieras recordado algo, que eso te hizo recordar algo. Sí, yo creo que iba caminando por el parque y simplemente me llamó mucho la atención porque mi inconsciente vio algo que le recordó algo. Y mi consciente no se acordaba. Y cuando empecé a practicar los movimientos, fue cuando mi algo, mi interior, mi inconsciente, llámalo como sea, se acordó. Y entonces salió tan natural y tan a gusto que me puse a dar clases, ¿no? Y entonces eso me llevó al Reiki. Y cuando entré en el Reiki, hice mi primera maestría de Reiki, era como si toda la vida hubiera sido maestro de Reiki. Tanto es así que muy, o sea, no sé, puntúo a los seis meses o un año, yo ya estaba dando iniciaciones de Reiki y me fui y hice tres maestrías de Reiki y era el hombre más feliz del mundo. Y de repente, un día, en un sitio caminando, encontré una mesa, una mesita, era en un hospital en la parte de fuera. Había una mesita y había unos folletos de publicidad. Y había uno verde y mi ojo fue directamente al verde, ya sabes cómo es esto, ¿no? Y lo agarré y decía algo así como carrera de medicina tradicional china. Yo no tenía ni idea de que los chinos tenían su medicina, o sea, ni idea, ¿ok? Yo era un fotógrafo, tenía mi estudio de fotografía y se acabó. Me gustaba, yo tenía mi 4x4, me iba al desierto, era el tipo más feliz del mundo bebiendo cerveza en el desierto. O sea, no tenía nada que ver con este mundo. Y cuando vi eso y vi la fecha de inscripción, lo doblé, me lo metí en el bolsillo y no dije nada a nadie. Pero dentro de mí, yo sabía que el lunes en la mañana me iba a inscribir. Y el lunes en la mañana me inscribí. Y una vez que ya había dado la inscripción para esto, que eran cuatro años de carrera, fui a mi familia, les dije, señores, cierro el estudio, vendo mis cámaras, se acabó toda la fotografía por la que yo había luchado. No te podrás imaginar cómo para llegar a donde había llegado como fotógrafo, que tenía muchos libros publicados, tenía exhibiciones de fotografía. Había hecho una buena carrera como fotógrafo, ¿no? Me había comprado dos pisos en Londres, vivía bien. O sea, la fotografía me había tratado muy, muy bien. Había sido muy duro llegar ahí, pero lo había logrado. Y de repente le dije a mi familia, se acabó, se acabó todo. Y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y les dije, voy a ser médico chino. Y claro, o sea, la familia estaba muy asustada. Y me dijeron, ¿pero qué es eso? Y les dije, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero tengo unas ganas de empezar ya impresionantes. O sea, imagínate, ya sabes, la parte de la acupuntura, hay que clavarle agujas a la gente. Y ni me gustan las agujas, ni nada. Pero tuve que hacer la carrera y entonces lo dejé todo y hice la carrera así, taca, 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 taca. En el primer año de carrera yo ya estaba, ya había publicado un libro sobre medicina tradicional china. ¡Guau! O sea, cosas como muy raras. ¿Me explico? Sí. Y antes de terminar la carrera yo ya estaba trabajando, tenía mi consulta. Y en cuanto terminé la consulta, puse un centro de terapias y me puse a trabajar en este mundo que me era totalmente ajeno. Yo odiaba todo lo que tuviera que ver con paciente, enfermedad, me duele esto, me duele el otro. O sea, huía toda mi vida de la gente que me decía, me duele la cabeza. Y yo salía corriendo porque no me gustaba. Y de repente me vi totalmente metido en este mundo. Y después fue que descubrí que había habido un santo, por lo visto en el santoral, que se llamaba San Beturiano. Y este hombre resultó hace unos mil años que era un sanador aparentemente italiano que vivía en Francia. Y que una mujer que se enamoró de él, él quería seguir en su vida de ermitaño, de sanador, cruzó los Pirineos, se vino a vivir a España. Y bueno, hay toda una historia, hay un monasterio que se llama San Beturiano y porque se llama San Beturiano y tal y cual. Pero fue una cosa como muy rara porque era un nombre que no es común, que mi papá era escritor y había escrito una obra de teatro que el personaje se llamaba San Beturiano, que está basado en que él oyó ese nombre de ese monasterio y me puso a mí ese nombre y resultó que era un sanador. O sea, ¿sabes aquellas cosas? Y bueno, para no hacerte el cuento largo, estoy la mar de contentito en mi centro de terapias y una amiga que también la vida tiene esas cosas porque era, bueno, una historia que era la mujer del hermano de mi primera novia que volvió a aparecer después de 40.000 años, esas cosas. Me regala un vale, un vale regalo y me dice, te regalo el mejor viaje que vas a hacer en tu vida. Y yo pensé, guau, me voy a Hawái, ¿no? El mejor viaje de tu vida, pues Bora Bora, ¿verdad? Las Islas Seyels, no sé, ¿no? Y entonces abro el sobrecito y digo, además, fíjate, qué regalo de esta amiga, ¿no? Y abro el sobrecito y decía, vale por una ceremonia de ayahuasca. Digo, ¿qué carajo es esto? Y le pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la ayahuasca? Y dice, no, no, tú tranquilo, tú ve que te lo vas a pasar muy bien. Y bueno, le di las gracias y luego, claro, me fui enseguida a ver qué carajo era eso y resultó que leí, pues que era una ceremonia, que esto y que esto y que lo otro. Y yo dije, yo ya sé mucho que dejé las drogas, ¿para qué me voy a meter otra vez en esto? Digo, pero bueno, vamos a recordar. Y yo creí que era una fiesta, pues una fiesta que iba a haber música y que, ¿sabes? Y que nos íbamos a poner, pues, hasta aquí de lo que fuese. No tenían ni idea de que era algo serio, que era una ceremonia. No entendían, no sabía que existía el espíritu de la abuelita. Yo iba, es más, me llevé en el coche. Iba a una fiesta y yo me llevé en el coche una botella de tequila porque pensé, y lo que me dan es una porquería y no me hace nada. Yo me bebo mi tequila y me agarro una borrachera del carajo y yo soy feliz. No hay ningún problema. La fiesta la hago igual yo. O sea, para que vieras, o sea, cómo me agarró la vida así y me tiró dentro de la olla. Y claro, entonces ya empecé a ir prácticamente cada semana a hacer ceremonias. Estuve muchos años haciéndola. Me metí muy, muy, muy profundo dentro de todo lo que era el mundo chamánico. Y ya estando dentro fue que la abuelita me empezó a dar ideas y me empezó a dar lo que hoy se conoce como Sama, que en ese momento no tenía nombre, era simplemente ideas. Estas ideas, cuando a mí me bajaban, las encontraba muy divertidas porque dentro de la ceremonia muchas cosas te pueden parecer divertidas. Hay gente que tiene viajes tremendos, iban al infierno y no sé qué. Yo siempre me lo pasé increíble, ¿sabes? Hablaba con mis guías, unas fiestas, bueno, maravillosas. Y cuando acababa yo me iba a mi vida normal dentro de mi centro de terapias y jamás se me ocurrió poner en práctica nada de lo que la abuelita me decía porque pensé, eso es, ¿sabes? De estar ahí tirado en el suelo todo drogado. O sea, no puede ser verdad lo que me están diciendo. Y un día por curiosidad apliqué algo de lo que me habían dicho la noche anterior y los resultados me impresionaron. Y entonces ahí empecé a pensar, uy, 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 aquí está pasando algo. Y entonces ya todo lo que me fue bajando, digamos, esas pequeñas piezas de rompecabezas, ya me dediqué a ponerlas en su sitio y poco a poco me di cuenta de que algo estaba pasando que yo no tenía control y que me lo estaban, bueno, no estaban lo que sea, ¿no? Dando o bajando información, como lo quieras llamar. Y yo, la gente que me venía para hacer acupuntura o hacer las otras técnicas que yo manejaba, sin que ellos lo supieran, cuando, por ejemplo, los dejaba con las agujas puestas en la habitación, me iba a la habitación de al lado y les hacía, les practicaba estas ideas que me estaban llegando. Y los resultados empezaron a ser muy, muy extraordinarios. Y tanto fue así que dejé todo, dejé la medicina china, dejé el par biomagnético, dejé el reiki, dejé las flores de Bach, lo dejé absolutamente todo. Y dije, voy a hacer solamente esto para ver si es verdad. Es lo único que voy a usar, porque mientras ponga agujas y mientras esté dando flores de Bach, nunca voy a saber. Entonces lo dejé absolutamente todo. Me dediqué solamente a esta técnica, como fuera, porque no tenía nombre. Y bueno, los resultados fueron impresionantes. Y entonces le puse el nombre, el nombre de Sama, que significa amanecer en lengua maya, es amanecer. Y de hecho, después encontré, fui por las casualidades de la vida, a la ciudad de Tulum, en Cancún, y se llama Tulum. Pero un día descubrí que esa ciudad, hace mil años atrás, se había llamado Sama. Porque es la primera pirámide que está, digamos, en el momento en que los mayas veían amanecer. Entonces, bueno, ya llega un momento en que, entonces ya, bueno, lo demás ya sabes. O sea, ya a partir de ahí empiezas a tener mucha, mucha conciencia. A partir de ahí ya la comunicación con mis guías no era así como de repente y tal, ya era más consciente. La información ya era más concreta. Se han ido desarrollando muchas cosas alrededor de Sama. Y finalmente, no sé si fue Sama, no sé qué fue, pero de alguna manera todo esto me lleva a mi último o penúltimo paso dentro del camino que estoy haciendo, que es un curso de milagros. Entro directo a un curso de milagros y ya ahí, digamos, siento que estoy bastante... No tengo ni idea de qué tan grande es el edificio y en qué piso estoy, no tengo ni idea. Pero ya veo por la ventana que hay algo más. Total. Y esa es la historia. Qué maravilla porque escuchándote empezamos a observar la maravilla de las distintas formas de llegar a la misma información. Porque en otro caso, podría haber sido haciendo específicamente chamanismo, que es la comunicación con otras realidades o con otras conciencias ampliadas o con dimensiones de mayor acceso a la información. O sea, observar, porque es muy bonito tu relato de decir, me fue atropellando la información. O sea, yo iba caminando por la calle, me atropelló esto, me atropelló la ayahuasca, me atropelló... Y acá creo que es donde se abre el bendito campo de que cuando nosotros estamos listos, aunque no nos demos cuenta a nivel consciente de que tenemos que empezar a conectar con un recuerdo, información nos llega. O sea, a veces puede ser, en estos momentos es más fácil que te llegue un video, ¿no? Como este, que de repente vos escuchás y vos decís, guau, quizás esto que está diciendo Beturiana a mí me pasa y no le doy importancia, no lo valido, no lo escucho o creo que me estoy volviendo loco o por qué me llama la atención esa sensación de querer dejar esto que estoy haciendo, que supuestamente es mi sustento, es mi... Y tirarme al vacío, porque vos hablás muy simpáticamente de todas las veces que te lanzaste al vacío, ¿no? Es decir, acá hay algo nuevo, hasta a mí me resuena y no te frenaba absolutamente nada. Me causa mucha simpatía cuando decís, yo no creí en Dios y en nada porque yo no creí en nada, también venía el tiempo de las empresas y en el momento en el que dije, no sé ni por qué, ni por nada, fue un empujón a dejar todo porque ya no podía hacer más lo que hacía. Y con eso, con eso de que el entorno te mira diciendo, estás enloqueciendo, no saben si llevarnos a un psiquiatra o realmente darnos una mano para que no perdamos nada en el camino. Pero creo que esto que vos estás compartiendo, Peturian, es muy maravilloso, ¿por qué? Porque no es lo mismo de haber tenido ya una guía, había hecho mil talleres, sino que no, la información me va llevando, me va atropellando, el corazón me lo guía, el corazón, la intuición, la confianza, el no miedo, no sé, podemos ponerle mil palabras al tema, ¿no? Tu espíritu aventurero, porque uno te escucha y la verdad que es como que tenés un espíritu aventurero o esa sensación de no tengo mucho que perder, ¿no? Pero la amplitud de formas en las que nos llega una información para darnos cuenta de que tenemos que deternos a recordar, a recordar quiénes somos porque lo que te ha ido sucediendo es ni más ni menos que recordar. Te llegaba una información y lo recordabas, no sabías ni cómo y lo recordabas. Y seguís viendo qué pasa por ese lado. Nosotros, aparte de colocar que íbamos a contar tu historia, pusimos claves para tener un mejor año. Porque sabemos que Don Peturian lo que hace básicamente es tirar tips y tirar claves. Es muy lindo tu TikTok, es muy lindo tu Instagram, donde estás todo el tiempo tirando claves básicas, simples, cotidianas. Como para que le podamos sacar la seriedad a esto que le llamamos espiritualidad y decir, es que son cosas de la vida cotidiana las que hacemos para empezar a recordar. Desde esa base, ¿qué es lo que más trabajas? Contanos, ¿cómo se hace para tener una conexión distinta? Un mejor 2023, qué claves, qué tips vos tenés como base para después todo el conocimiento que tengas que dar, ¿no? Porque sabemos que tenés métodos específicos, pero ¿en qué te basarías para decirle a la gente, gente, deténgase, ya que hay cosas cotidianas, claras, simples y después aprendan lo que quieran. Después entren a la página, hagan el método Sama, estudienlo, llévenlo a la práctica. Pero, ¿qué sería lo que vos empezás a decirle al cotidiano normal? Deténganse, porque la ilusión que estás viviendo no es la realidad. Ok. Mira, yo lo que le pediría a la gente es que jugaran, jugaran, o sea, que piensen, o sea, que jueguen a que todo lo que ellas y ellos piensan, todo el mundo lo estuviera escuchando. O sea, aquí va. La idea, por ejemplo, la idea es, ¿hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? ¿Lunes, martes qué día es hoy? Lunes. Lunes 16. Tuve que mirar la computadora para ver qué hora que era. Lunes 16 de enero. Pues que la gente diga, durante una semana hasta el domingo voy a jugar a que todo lo que yo pienso lo están escuchando las personas. Y aquí te voy a decir por qué. Porque todo lo que tú piensas lo están escuchando todas las personas. Todos estamos conectados. No hay separación. Todos los inconscientes están juntos. Todos somos un solo inconsciente. Por lo tanto, cuando yo pienso mi jefe es un imbécil, mi jefe lo acaba de escuchar. Lo acaba de escuchar en un nivel. En un nivel que sea el nivel del inconsciente. Pero su actitud, su respuesta ante cualquier trabajo que yo haga, ante un aumento de, pedir un aumento de salario, cualquier cosa, va a ser conforme a lo que él sabe que yo pienso de él. Y entonces, si calculamos que eso ocurre con la pareja, ocurre con tus hijos, ocurre con tus amigos, ocurre con el taxista, ocurre con todo el mundo, que todo el mundo sabe lo que tú estás pensando, e incluso sintiendo, pero a un nivel que parece que no lo es, porque es inconsciente. Pero no importa, porque la persona lo sabe y, por lo tanto, va a comportarse hacia ti conforme a lo que está escuchando que tú estás emitiendo. Porque todos los pensamientos son vibraciones, son ondas vibratorias que salen fuera del cráneo y se expanden. Y lo escuchan los árboles, lo escuchan los niños, lo escuchan los pájaros, lo escuchan todo, porque todo es la matriz, todo es la misma frecuencia. Entonces, cuando tú aprendes a controlar lo que piensas, jugando a lo que te están escuchando, dejas de juzgar. Y el día que tú dejas de juzgar, tu vida cambia rotundamente. Pero nadie se lo puede imaginar, porque cuando tú juzgas a una persona, te estás juzgando a ti mismo. Porque el otro no existe, no hay nadie más. Todos somos una sola energía, un solo espíritu. Entonces, cuando yo critico a alguien, estoy criticando la parte de mí que yo veo fuera. Entonces, te das cuenta. Primero pienso, la gente me está escuchando, tengo que controlar. Uy, a ver, estaba pensando algo, mejor no lo pienso. Voy a pensar algo bonito de esta persona. Eso ya me lleva a un cambio de actitud, a un cambio de vibración. Y esa persona se empieza a comportar distinto conmigo. Yo entonces la veo distinto y la dejo de juzgar. Como no la juzgo, no me estoy juzgando a mí mismo. Como no me juzgo a mí mismo, me empiezo a querer. Porque el problema de la autoestima es, ¿cómo te vas a querer y vas a tener una autoestima alta si te pasas el día criticándote y juzgándote a través de los demás? Porque estás usando a los demás para criticarte tú. Entonces, ¿cómo luego te vas a querer? Y si no te quieres, entonces, ¿qué mereces? Nada. Entonces, si no mereces, nada llega. Entonces, si nada llega, la vida es una porquería. No tengo abundancia, no tengo salud, no tengo pareja, no tengo amigos. ¿Cómo vas a tener si no mereces? ¿Qué buen ejercicio realmente? Qué buen ejercicio hacer de cuenta que todo el mundo va a escuchar lo que yo estoy, porque así sucede, a nivel vibracional así sucede, pero es cambiar literalmente el consciente. Y acá, la pregunta sería, ¿qué pasa si lo hago un día y me olvido y a lo segundo vuelvo a criticar? Arrancar de cero, o sea, se tiene que cumplir los siete días, Beturión, ¿verdad? Sí, sí, es más, ahora me acuerdo que tuve, no sé en qué red social puse un vídeo donde la gente puede jugar con una pulserita. Tú te pones una pulserita, ¿ok? Y la tienes que tener, pues, siete días en la misma mano, pero cada vez que tú criticas, te la tienes que poner en la otra. O te encuentras que has juzgado, ¿sabes? Entonces, hay muchas maneras de jugar para tener conciencia. Últimamente, todos tenemos conciencia. La conciencia es luz. Entonces, imaginemos, ¿cómo te diría yo? Imaginemos que la luz es una linternita. Sí. Entonces, tú la linternita la puedes tener apagada o la puedes tener encendida. El hecho de tú agarrar y encender tu linternita, ¿ves? Implica que yo ahora puedo ver. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo cómo pienso. Estoy viendo cómo juzgo. Estoy viendo cómo critico. Eso es la conciencia. El acto de observarte a ti mismo. Entonces, otro ejercicio muy interesante que es muy, muy importante de hacer es vigilar el lenguaje. ¿Cómo me expreso yo cuando hablo sobre las mujeres? ¿Cómo me expreso yo cuando hablo sobre la abundancia? Si yo digo, todos los ricos son los hijos de puta, entonces, ¿cómo voy a ser rico? No hay manera. Mi inconsciente va a decir, no, 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 no. O sea, nosotros no queremos que la gente nos vea así. Si una chica ve pasar a otra en un coche de lujo, un coche deportivo, un coche caro, y en vez de decir, bravo, hermana, qué bueno que lo has logrado, yo te voy a seguir tus pasos. Si en vez de eso dices, a saber lo que habrá hecho para conseguir ese coche. Entonces, escuchándote hablar, te das cuenta de los programas que llevas en la mente. Total. Porque eso que acabas de decir, tú no lo has pensado. Es una reacción automática. Has ido al inconsciente, has agarrado algo que ya estaba ahí, y repites como un loro lo que has oído en tu casa. Total. O en la televisión, o lo que sea. Y estás repitiendo, pero no estás pensando. Entonces, ¿cómo sé lo que pienso? Tengo que observarme. ¿Cómo me puedo observar? Mirando lo que digo. ¿Cómo hablo de las cosas? ¿Cómo critico? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo me expreso sobre ciertos temas? Entonces, yo digo X. Todos los pobres son unos huevones. Ok, a ver, un momento. ¿Yo pienso eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué lo digo? Ah, porque se lo oía a mi papá, se lo oía a mi abuelo, se lo oía a mi hermano, se lo oía a mi jefe. Ok, ya voy a dejar de hablar como ellos porque no me interesa ser ellos, me interesa ser yo. ¿Qué pienso yo sobre los pobres o los ricos o la política, el gobierno? O sea, ¿qué pienso yo? No lo que me han dicho que piense en la televisión. No lo que me han dicho que piense en los periódicos. ¿Qué carajo pienso yo? Tengo que encender mi linterna, la mía. Y darme cuenta. Y ese darme cuenta, ese encender la linterna, eso es entrar en conciencia. Totalmente. Fíjate vos qué interesante que lo haces con juegos simples llevados a lo cotidiano, porque literalmente es tirar patrones. Es tirar patrones que hace que repitamos y repitamos y repitamos y estemos, como contabas al inicio, absolutamente enfurecidos con nuestra vida, cuando no nos detenemos a crear desde otro lugar. ¿No? A crear desde otro lugar. Si yo te dijera, ¿cuál es el motus operando que a vos te llegó a decir, esto tengo que llevarlo al mundo? Si yo tenías la vida que querías, ¿por qué querías? Yo cuando, no sé si te refieres a esto, pero en una de las ceremonias que estaba yo con la abuelita, con el espíritu de la planta, estaba empezando o había una de estas famosísimas crisis económicas que cada equis tiempo les lanzan los de la caja, ¿no? Sí. Y yo estaba muy contento porque pensaba, porque esa semana en particular había oído de compañeros terapeutas que estaban cerrando su negocio, porque una persona me llamó y me dijo, oye, ¿quieres comprar unas camillas y no sé qué? Te digo, ¿por qué? Porque Menganito está cerrando su consulta y tiene que vender todo. Y a los pocos días me llegó una información parecida y empecé a preocuparme. Y me decía, hoy todo el mundo está cerrando, ¿qué está pasando? Pero yo dije, bueno, desde el ego pensé, mira, yo tengo mi técnica esa que me acaban de dar, tengo una cola de gente esperando meses por anticipado, a mí me da igual, o sea, ya está, ¿no? Uno feliz con su ego. Y entonces, imagínate que pensé eso, pues, un jueves. Pues, el viernes en la noche, estando con la abuelita, me dijo, ve tú, eso que te hemos dado no es para ti, lo tienes que enseñar. Nunca me voy a olvidar de esa noche, Sandra, nunca, porque se me fue el efecto de todo, o sea, me quedé así y dije, un momento, un momento, un momento. Yo tengo mi técnica, yo me la he trabajado, yo he venido aquí a vomitar todos los fines de semana, ¿sabes? Y a pasarlo fatal, y ahora quieren que yo le enseñe esto a todo el mundo, así que se lo enseñe a la gente, que se lo enseñe a los otros terapeutas, para que ellos hagan lo mismo que yo. Yo digo, no, 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 o sea, mi ego salió y me dijo, ve tú, ni se te ocurra escuchar a todas estas alucinaciones, porque te vas a suicidar. Y había, porque es como el diablito, ¿sabes? Que te habla aquí en una, y entonces el otro, el angelito en el otro me dijo, ¿para qué carajo vienes entonces aquí, bailas con las plumas y el tamborcito y toda la mandanga? ¿Para qué haces ver que eres espiritual? ¿Para qué sabes que si el amor y que compañeros y amigos y hermanos, ¿para qué? Si cuando te damos una señal importante no haces ni caso. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si tomo el paso, ¿no? La decisión equivocada, me voy a arrepentir toda mi vida por un lado o por el otro. Una de las dos es la equivocada. ¿A quién voy a escuchar? Entonces, esto es un tip para los oyentes que nos están siguiendo hoy. Cuando una persona tiene dudas, cuando una persona duda entre una cosa y otra, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? El dudar implica que estás escuchando los dos cerebros que todos tenemos, que es el cerebro mental del raciocinio, de la lógica, del hemisferio izquierdo y el corazón, que es el que realmente sabe lo que necesitas y lo que quieres y lo que tienes que hacer. Entonces, en los momentos así, muy críticos, es cuando te tienes que sentar, cerrar los ojos, respirar y escuchar el corazón. Y el corazón, yo no había acabado la pregunta, ya estaba gritando, ¿sabes? Tienes que enseñarlo, tienes que enseñarlo, tienes que enseñarlo. Entonces, pues el lunes me senté en mi oficina y dije, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Porque, claro, ¿cómo enseñas algo que, bueno, tú lo haces así, ¿sabes? Porque te vienes. Lo haces intuitivo. Claro, ahora, ¿cómo te lo enseño? ¿Qué pasó? Fue un desastre, pero bueno, después de muchos meses de darle ahí y con el PowerPoint, finalmente, pues empecé a enseñarlo. Yo creía que eso me iba a llevar a la ruina económica absoluta, y fue todo lo contrario. Me llevó a una vida espléndida de amigos, de viajes, de hoteles, de aviones, de experiencias, de escuchar, no solo lo que yo ya estaba acostumbrado a escuchar de gente que me decían a mí, ¡ay, qué bien me ha ido lo que me has hecho! ¡Se me fue esto, se me fue el otro! No, no, gente a la que tú le has enseñado y vienen y te dicen cosas que podríamos decir que eran así milagrosas, muy fuertes, ¿no? Y ves que tu onda expansiva de lo que tú hiciste se está expandiendo, porque ese alumno a la que tú le has enseñado, que ahora ha ayudado a sanar a ese señor, que ahora ya trata mejor a su hijo, que ahora no sé qué tal y que cual, y la onda expansiva nunca acaba. Y entonces la satisfacción es tan grande que estoy feliz de que tomé la decisión correcta, ¿no? Totalmente. Y esta pregunta que te hice no fue al azar y porque sí, vos sabés que nos dictan todo el tiempo, pero ¿sabés por qué más que nada la hice? Porque creo que tenemos varios estadios de ego cuando entramos en estos conocimientos. Y uno de los grandes momentos es el ego espiritual, donde muchas veces nos quedamos enredados, ¿viste? Donde creemos que por tener una pequeña comunicación, que no ha venido exclusivamente para nosotros, que la idea es que no nos siga separando del resto, la idea es que nos unifiquemos, que la idea es que dejemos de competir, que la idea es que podamos ver que somos el uno, que acá no se trata de que si vos tenés más, que yo tengo menos, que si tu conocimiento es el verdadero, que si no, que si es el mío, porque es ahí, en ese momento bendito, en donde todo ese recordar perdía su sentido, ¿no? Entonces, te lo traje como pregunta, porque sé que en momentos específicos eso sucede y son momentos en los que en este momento del paso evolutivo humano está sucediendo. Entonces, eso de quedarme trabado, es decir, evolucioné realmente o soy un ser con un montón de información más, pero que de base no evolucioné nada. No pude salirme de la mezquindad, no pude salirme del miedo a volver a caer en la carencia, no pude salirme literalmente de la polaridad para entrar a una neutralidad de conexión con el yo soy, que es otra cosa, que no es competir, que nos damos cuenta de que un papel más o un papel menos tenga el número que tenga ese billete, no somos nosotros, que es un recurso, que está muy bien tenerlo, que tenemos una muy buena forma de vivir esta vida, pero que estamos mucho más allá de eso. Entonces, esta pregunta tuvo que ver con eso, porque sabía que tenías puntos de inflexión donde también te habías encontrado con el ego espiritual de golpe y haber dicho, ¿qué hacemos acá? Realmente lo pude trascender y comprender de qué se trataba mi recordar, porque también siento lo mismo, nada de lo que traemos tiene que ver con que nos volvamos a esos magos manipuladores de conocimiento en la Matrix y que eso, sigamos manipulando el sistema, ¿no? Claro. Beturian, querido, contanos entonces, ahora que sé que andás por el mundo, ¿sí? A todo el mundo que nos está escuchando, acá están puestas las redes de Beturian por si quieren entrar, observar. Yo creo que la mayoría de la persona que está viendo esto te conoce y si es la primera vez que te escuchan, bendito el momento que te estén escuchando, ¿sí? Pero contanos cómo Sama hoy llega a la gente. Ahí está, el Instagram de Beturian. Ah, mira. ¿Cómo Sama llega? Mira, la cuestión es que Sama tiene tres niveles, pero realmente lo importante es el primero, porque es donde cambias tu forma de pensar, cambias el paradigma, sales de la caja, te das cuenta de que eres un ser ilimitado, que tienes la posibilidad de hacer cosas más allá de lo que jamás te dijeron que podías hacer. Y cuando descubres que te han estado engañando por todos lados en muchos aspectos y dices, basta, se acabó, quiero controlar mi vida. Yo manejo mi vida, yo controlo mi vida, yo controlo cuánto gano, yo controlo a quién ayudo, yo lo controlo todo. Entonces, ese es muy, muy bonito. Y eso se puede hacer en presencial, es decir, en un taller conmigo, de los que doy en Cancún, o los que yo aquí en Gerona, en España, o en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, o vía online, que es muy práctico, porque es como cualquier curso online. Lo que pasa es que es muy bonito, porque está grabado en una presencial y puesto para que, es como si estuvieras en la, en la de esta. Y entonces eso compone que lleva a una iniciación, donde yo pongo un código muy específico en el 1.0, cuando la gente pasa al 2, tienen el código 2, y después el código del 3. Cuando se tienen los tres códigos, por alguna razón, esos tres códigos forman un cuarto código. Pero la persona tiene mucha más intuición, tiene mucha más información, les llega mucha más, o sea, cambian, cambian muy, es un cambio muy importante. Y ya está, eso es lo que es Sama. Y después, he creado otro, otro trabajo muy interesante, que se llama Corazón Millonario, basado en que me cansé de ver gente, con muchísimos estudios, gente que ha invertido muchísimo, en cursos y en talleres y en libros, y van a ver un maestro, y van a ver otro maestro, y luego no llegan a final de mes. Y siempre he pensado, no puede ser, o sea, la gente que ayuda a los demás, la gente que está a disposición de los demás, ¿no? ¿Cómo es que no tienen dinero? O sea, son los que deberían de tener todo el dinero del mundo, son la gente que está haciendo el bien, son los que deberían de tener más abundancia. Entonces, cree todo un sistema que se llama Corazón Millonario, que es entrenamiento, nunca hablamos de finanzas, ni intereses, ni dinero, es todo espiritualidad. Es que entender que como tú vibras, es lo que te va a venir. Y aprender a vibrar de una manera en que haya más abundancia, bueno, bla, 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 eso es el rollo de la abundancia, ¿no? Y esos son como mis dos grandes bebés. Y este año presento dos nuevos. Ahora en Cancún, en marzo, voy a dar el uno, el dos y el tres, pero voy a presentar dos cosas totalmente nuevas. Una se llama El despertar de la diosa. El despertar de la diosa es un trabajo chamánico que se hace sobre el útero de la mujer para que despierte como lo que es, para... Esto me vino porque de tanto ir a América Latina y escuchar en las consultas cosas que dices de verdad, pero mujer, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿están todos locos o qué? Una cantidad de dolor en el árbol y una cantidad de abusos y una cantidad de... Bueno, horrible, ¿no? Entonces dije, no, o sea, esto no puede seguir así. Y siempre, siempre, y tú lo sabes, que uno en algún punto interior dice, esto no puede seguir así, punto, pelota, se acabó. ¿Qué tengo que hacer? Pum, te llegan y te dicen lo que tienes que hacer. Totalmente. Exacto. Entonces, bueno, me dieron esto que se llama El despertar de la diosa y lo que más ilusión me hace a mí este año es que vamos a hacer el primer taller llamado Sama Kids, que es para niños, niños de 7 a 14 años. Les vamos a enseñar a sanar a su familia, a sus padres, a sanar los espacios donde viven, a sanar su escuela, su colegio, a sanar a las plantas, a todos sus animalitos, a sanarse ellos mismos, a sanar de distancia, a borrar emociones bloqueadas, a encontrar las creencias limitantes y borrarlas. O sea, hacer todo lo que hacen los adultos en formato niño, que lo vamos a hacer como un juego. Hemos creado un juego con cartas, con todas las chuminadas y el niño va a ir jugando y va a poder sanar a un amiguito, sanar lo que le dé la gana, va a poder hacer lo que hacen los adultos. O sea que eso es como ¡Waah! Es fantástico. Una maravilla, una maravilla, porque despertar el recuerdo del niño es mucho más fácil que el despertar el del grande, ¿viste? Al tener muchísimas menos estructuras, vamos a despertar pequeños maguitos. Vos sabés que, te cuento de que hace, el mes pasado, empecé a trabajar con los adolescentes, empecé a trabajar con los chicos entre 18 y 30 años, ¿no? Entonces, cuando se les empieza a bajar información a ellos, es tan alta la información a nivel vibracional que están listos para recibir que me imagino lo que tenés que ser vos con los niños. Porque mientras menos estructura va teniendo el avatar, es una maravilla. Y en el niño va desde el juego. Que no significa que los adultos no podamos llegar a eso, pero sí sabemos que los adultos tenemos que ir sacando las capas que tenemos de creencias, de patrones, de estructuras, de tiempos, de milenios y de años, de todo este tema. Entonces, empezar con los nuevitos, que quiero o no, que quiero o no, estudiando. Yo soy una convencida de que nosotros, con las edades nuestras, estamos haciendo el puente para poder sostener la energía del gran cambio que hacen los nuevos chicos, ¿no? Que son los que van a poder desprenderse totalmente de la 3D. Es súper bonito porque como adultos siempre consideras que solamente puedes hablar con otros adultos, de cosas importantes y tal y cual, ¿no? Y los niños los dejan así como, bueno, que se quede ahí jugando con su muñecito. Y entonces, un día mis guías me mandaron un sueño muy bonito que fue extraordinario. Yo me vi sobre una tarima, era todo como color blanco y negro, así tipo sepia, y era como si fuera por el año 1860, por ejemplo, y la ropa y todo. Entonces yo estaba en Londres y era como una society de estas así científicas que había muchas en la época porque era la época de los grandes descubrimientos, ¿no? Una especie de, como un National Geographic, ¿sabes? Algo así, pero de cosas tecnológicas, de ciencia y tal. Entonces me tocaba a mí hacer una presentación y había mucha gente sentada en las típicas sillitas de madera de la época, o sea, todo muy primitivo, ¿no? y yo salía al escenario y les hablaba y les enseñaba un aparatito rectangular, así, tal y cual, y les decía, miren, con este nuevo aparatito que les voy a explicar, ustedes van a, le hablan al aparatito, hablan al aparatito y una persona que esté del otro lado de la ciudad les va a escuchar. El teléfono. Sí, el móvil. Entonces le dije, y luego ustedes aprietan aquí así y van a tomar como un cuadro, un dibujo, una pintura y la otra persona que está en otro lado de la ciudad lo va a ver si tiene otro de estas cositas así cuadraditas. Y además, tienes una cita, te va a llamar, te va a hacer ring, ring y te va a recordar que, y les iba, ¿sabes? y la brújula y el no sé qué y yo de repente estoy dando esta explicación y veo que la gente se levanta y me abuchean, ¿sabes? tiran las sillas, se van y me insultan y todos así riéndose de mí y yo me quedo pues como un tonto ahí parado en la tarima con mi teléfono móvil hablándole a esa gente del 1860. Y entonces llegan cuatro o cinco niñitos, pequeñitos, con su gorrita así típica, que llegan corriendo y se ponen delante de mí y uno de los niños se estira la mano y me dice, yo quiero uno. y ahí me despierte y digo, ok, mensaje recibido. Claro. Ya está. Es con los niños. Tiene que ser los niños y es verdad, tú a un niño le dices, yo he visto adultos, yo he visto médicos, he visto ingenieros, he visto abogados, he visto muchísimos psicólogos, he visto muchísima gente muy preparada, sentada en el suelo, en Buenos Aires, en Chile, sentada en Phoenix, en Houston, en el suelo, en mis formaciones, con la mirada así, diciendo, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser, que sí, que no has visto que lo acabas de hacer, sí, pero no puede ser. Le dices, sí, pero le acabas de quitar a una persona un trauma terrible que tenían durante 30 años, se lo has quitado en 30 segundos y la persona ya ni se acuerda y te dicen, pero no es posible, en cambio un niño nunca te dice no es posible. Total, está abierto a todas las posibilidades, no están esas estructuras, es una maravilla. Peturian, también sos de los que piensan que no nos tenemos que atar a nada, que el movimiento es constante y que por más que, porque te veo creando cosas nuevas todo el tiempo, por eso entro ahí, sí, en donde cosas que nos sirvieron, no sé si es la palabra o que nos ayudaron, que podamos tener la misma capacidad de soltarlas en el momento justo porque estamos listos para algo nuevo. Mira, mi filosofía es ser feliz, o sea, es una obsesión mía ser feliz, ¿ok? Me gusta mucho, me gusta mucho ser feliz, es que es algo que no sabes lo que me gusta y descubrí, como, bueno, yo no lo descubrí, lo sabemos todos, pero digo, yo me di cuenta de que tenía razón los que lo decían, que los apegos te causan una infelicidad terrible y entonces siempre estás pensando si me roban el iPhone y si me rayan el coche y si me copian el sistema y si no sé qué, entonces un día dije, yo no puedo vivir así, o sea, no me da la gana, no quiero vivir así porque no vivo, entonces, al carajo, todo, y en el momento en que dije al carajo con todo, en ese momento todo cambió, entonces yo no tengo ningún apego, que me dices que mañana hay que hablar en alemán, en España, que ya no se habla español, yo aprendo alemán, que me dices que, es más, cuando yo termino las formaciones, una de las cosas que les digo a los alumnos es, les pregunto, ¿queréis saber el secreto de la eterna juventud y todo el mundo, ah, sí, ¿no? Y les digo, muy sencillo, es la flexibilidad, adaptarse, adaptarse, cualquier cosa que venga, que te quitan el coche, te vas en autobús, que te quitan el móvil, pues bueno, pues escribe cartas, o sea, lo que sea, adáptate a lo que está viviendo tu ser en ese momento, porque te van a echar de todo tipo de cosas, porque ese es el plan, ese es el plan de la universidad de la vida, es que los exámenes te llegan así, pim, 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 y si no te notas y te quitas, ¿sabes? Que hay que vestirse así, que hay que vestirse, que haga la música, ¿sabes esas frases de la gente? No, es que cuando yo era joven, yo qué sé, ¿me entienden? No, por favor, cállate, o sea, no, ¿cómo que cuando era? Eres joven siempre que tú quieras no tiene nada que ver con lo otro, por lo tanto, ¿para qué estar pensando cuando yo era no sé qué, se bailaba así o se bailaba así? ¿Qué más da? Baila como te dé la gana, o no bailes, ¿me entiendes? O aprende el nuevo baile, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos agarramos? ¿Por qué nos aferramos a cosas que ya están muertas? Porque todo lo que es del pasado está muerto, entonces, ¿para qué lo defiendes? Suéltalo, suéltalo todo, no te agarres a nada, ninguna técnica, ningún maestro, no sigas a nadie, ¿sabes? O sea, sé feliz y la felicidad siempre es interna, nunca es externa, nunca, por lo tanto, ni el coche de lujo, ni el yate, ni el gurú, ni la madre que lo parió, te va a hacer feliz, la pareja no es lo que te vino a hacer feliz, tus hijos no vinieron, su responsabilidad no es hacerte feliz, la responsabilidad de tu mamá, tu mamá no vino a la vida para hacerte feliz, ¿me entiendes? O sea, el mundo no está aquí para hacerte feliz, te haces feliz tú a ti mismo o a ti misma, y si tú eres feliz adentro, entonces ya no necesitas nada, y en el momento en que no necesitas nada, eres libre, y es en el momento en que estás a punto de despertar. Totalmente de acuerdo, tan, tan bello, totalmente de acuerdo, porque el ser es libre, absolutamente libre, y de ahí en más hacemos lo que se nos dé la gana. Don Beturian, dice que está por la Argentina, vas a estar en septiembre, ¿verdad? En septiembre, en septiembre, ¿dónde voy a estar yo en septiembre? Yo porque anduve churriendo para tener la información como corresponde. Claro, no, en octubre, o sea, ahora en marzo estoy en México, y sí, luego estoy en España todo el tiempo, hasta octubre que vuelvo otra vez a México, ah, no, en julio estoy en Chile y en agosto en Argentina. Ah, agosto, bueno, ya sabía que era por ahí. Pero bueno, en la web Terapia Sama, que es mi web, la de la Terapia Sama, ahí hay un calendario, hay un calendario, en el calendario voy poniendo dónde estoy, lo que hago, también lo pongo en las redes, es fácil seguirme. Ahí vamos a apuntar para verte, darte un abrazo personalmente. Claro, ¿tú estás en Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires, sí, sí, maravilloso, yo estoy ahí en agosto, pues nos tomamos un café. Claro que sí, claro que sí, nos vamos a juntar a verte cuando estés por aquí y cuando vaya para aquel lado también te voy a ir a ver, soy de las que me muevo mucho también. Estudian, ha sido un placer porque es práctico, a mí me gusta escuchar la forma práctica y simple que llevas a hacer las cosas, o sea, lo podemos llevar a lo cotidiano, a realmente sacarle el drama a la vida porque puede ser mucho más bella de lo que imaginamos, ¿no? A liberarnos de los apegos, ¿sí? Literalmente, porque creo que en este relato hubo algo muy importante que dijiste que fue cuando dijiste y tuve que dejar todas mis terapias porque empezaba con lo nuevo y dejé todas mis terapias porque empezaba con lo nuevo y de esa forma nos vamos renovando en forma constante, ¿no? Totalmente. La renovación es lo más importante, no apegarse absolutamente a nada, cambiar porque también lo bonito de la vida, la vida es muy corta, muy, muy corta, se va muy rápido, entonces, cuantas más cosas puedas hacer en una vida, si puedes hacer dos o tres profesiones, vivir en un par de países distintos, ¿sabes? Tener dos o tres esposas, dos o tres maridos, lo que sea, cuatro o cinco coches, o sea, diviértete un poco, ¿no? Usa la vida, úsala y luego, y luego, pues ya está, la usaste y se la dejas a los que vienen. Intenta dejarla mejor de lo que la encontraste, eso sí, eso es importante. Totalmente. Aunque es un sueño, pero bueno, es importante, claro. Totalmente. Bueno, Beturian, para nosotros ha sido un placer totalmente tenerte aquí, sabemos que tenemos una horita de tu tiempo y ya estamos llegando a los últimos minutos, sí voy a hacer algo que no está bueno hacerlo en vivo, pero yo lo hago igual que decirte, te dejamos ahí listos para volver a traerte al canal nuevamente, para seguir contándonos tips y seguir contándonos métodos, porque de verdad, más allá de haber escuchado la charla, los tips que dio Beturian para que empecemos a no juzgar es un ejercicio súper simple si queremos hacerlo y que nos lleva a un cambio total porque nos lleva al estadio de la observación. Lo que normalmente nos sucede es que nos dejamos atropellar y repetimos patrones y repetimos patrones y repetimos patrones. Entonces, este tip que él acaba de dar creo que es algo muy interesante para llevarnos a la observación. así que te agradezco profundamente tu tiempo, para mí siempre es muy simpático escucharte y ver que es muy práctico poder empezar a hacer los cambios y es como vos decís, ¿no? Cuando empezamos a liberarnos ya no hay nada que nos pueda frenar en un estadio de una vida que no es la que queremos llevar adelante. Beturian, que te doy el espacio para el último mensaje que quieras darle a la gente que siempre es un placer poder escuchar todo lo que tengas para nosotros. Qué linda. Bueno, a ti, Sandra, primero gracias porque haciendo el trabajo que haces pues permites que el mensaje que muchas gentes digamos de nuestro ámbito pues lo puedan enviar. Cada uno de los que me escuchan, unos me escuchan a mí, otros me escuchan a este, al otro, el de más allá y tal y cual. Y cada uno va a encontrar al que le va a servir. Ok, no existe el maestro. no, no, cada uno tiene que encontrar el suyo, cada uno tiene que encontrar su técnica, cada uno tiene que encontrar su terapia, cada uno tiene que encontrar su camino, todos los caminos están bien, todo lo que nos lleve últimamente a despertar, es decir, a la iluminación, puede ser a través del hinduismo, del budismo, del curso de milagros, de lo que te dé la gana, cada uno tiene que encontrar su camino, todos llevan al mismo sitio. Chicos y chicas, no se preocupen porque todo el mundo, todo el mundo pasa por el mismo camino, todos vamos a acabar iluminados, cada uno está en su proceso, en su momento y pues unos van delante nuestro, otros van detrás nuestro, hay mucha gente en el camino, pero todo el mundo vamos caminando al mismo sitio, o sea que el mensaje es no se preocupen que todos vamos a llegar. Claro que sí, me encanta esto que acabas de decir, porque yo te cuento algo, te voy a contar un tipo de intimidad, Beturian, ¿sí? Ok. La gente del canal nuestro sabe que nosotros convidamos métodos para poder desbloquear todo lo que son los patrones mentales y entrar al estadio del ser y entrar a nuestro despertar y hacemos talleres y damos charlas y convidamos métodos y convidamos tips. Cuando yo dije, acá tenemos que compartir no solamente lo nuestro, sino lo de todos nuestros hermanos que están haciendo lo mismo, cada uno con distintos métodos, lo primero que me dijeron fue, ¿cómo vas a traer a tu canal otros métodos que hacen otros y vos tenés los propios, enseñás los tuyos, das tu talleres? Y yo, ¿pero qué tiene que ver si hay un montón de gente que quizás no le resuena lo que yo explico, que quizás no le resuena el método que yo doy y quizás le resuena lo que dice Beturian, lo que dice Rael, lo que dice Mónica, lo que dice Karen, lo que dice todos los hermanos que yo he trayendo, ¿qué tiene que ver si esto se trata como acabas de decir, por eso me pareció perfecto y amoroso para cerrar esto, de que todos vamos al mismo lugar y lo que estamos haciendo es hermanándonos y convidándonos de que estamos haciendo todo el mismo camino y que esto es frecuencial y que cuando va del corazón lo que tenemos que hacer es hermanarnos, ¿no? y de esas fusiones salen cosas maravillosas, ¿no? Porque empezamos a decir, yo estoy diciendo esto, yo aquello, yo lo otro, pero que si la idea es liberarnos, la idea es sacarnos la ilusión que nos pone el ego y que podamos compartirnos entre nosotros, da igual quién haya bajado el método, lo importante es que si hay almas hermosas como vos dedicadas a compartirlo, entonces, ¿por qué no? ¿por qué no compartimos todos entre todos y la idea es poder llegar a la realización del ser? Yo soy una convencida del humano solar, soy una convencida de esos pasos. Claro, tú tienes que imaginar lo que es como una autopista o una carretera y en esa carretera van muchos taxis y yo soy el chofer de un taxi y llevo a mis clientes, tú tienes el chofer de tu taxi, llevas a tus clientes y de aquí está Bruce Lipton y aquí está Greg Braden y aquí está Gary Renard y aquí todo el mundo vamos en el taxi y cada uno lleva a sus clientes y todos llevamos a los clientes al mismo sitio, o sea que... Al mismo lugar. Al mismo lugar. Al mismo lugar. Y yo creo que la idea es que podamos empezar a liberarnos y salir de todas estas ilusiones y empezar a tener una resonancia distinta porque esa es la finalidad por la cual tenemos la información que tenemos. Así que nada, te volveremos a invitar por aquí para que sigas contándonos cosas. Yo feliz y nos vemos en septiembre en Buenos Aires. Sí, que nos vemos. Ahora acordar que es en septiembre. Sí nos vemos personalmente, Beturian. Ok. Te mando un abrazo inmenso. Te agradezco a ti y a tu amorosidad, a esto de que ha sido tanta fusión de información. Les agradezco a todos los chicos que están en vivo en este momento, todos los que los vayan a ver en diferido y si los invito que si tienen preguntas, consultas, escríbanlas acá porque cualquier cosita nosotros las respondemos y si hay cosas que hay que consultarles a Beturian o las dejamos escritas para la próxima entrevista, y que nos vayan comentando. Muchísimas gracias y les cuento, el miércoles vamos a estar a las 18 horas compartiendo también métodos para liberar patrones mentales y conectar al ser y estamos con el grupo de jóvenes armando. Te voy a invitar, Beturian, a que vengas un día al grupo de jóvenes, ¿sí? Y que juguemos con los jóvenes también. ¿De acuerdo? Genial, genial, claro que sí. Fantástico. Ha sido un placer. Muchas gracias. Te mando un abrazo inmenso y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, guapísima. Gracias, gente. Nos seguimos viendo. Gracias a todos por estar ahí.